Cecilia Suárez reacciona a la partida de Darip Ostrowski Este jueves, una de las estrellas más brillantes del firmamento del entretenimiento mexicano se apagó. Nos referimos a David Ostrowski, un renombrado actor que dejó una huella indeleble en cada papel que interpretó, ya fuera en las telenovelas o en las series. El mundo de las telenovelas mexicanas es vasto, pero Ostrowski siempre supo destacarse en él. Su participación en historias como Soy tu dueña, Destilando amor, Alborada y La nostálgica, Ami, La niña de la mochila azul, lo posicionaron como uno de los actores más queridos del país. Sin embargo, no solo las telenovelas fueron su hogar, ya que en series más recientes como Vis a Vis, El oasis, Preso número uno y La casa de las flores, demostró que su talento no conocía límites. Fue precisamente en La casa de las flores donde David Ostrowski compartió escenas con Cecilia Suárez, otra grande del entretenimiento mexicano. Tras la noticia de su partida, Cecilia no pudo contener su tristeza y utilizó un perfil en Instagram para enviar unas palabras que reflejan lo que muchos sentimos. La dicha infinita que fue pasar tiempo junto a ti, querido David Ostrowski. Fuiste un compañero irrepetible. Buen viaje es el gran misterio. Abrazo para tu compañera y familia. La Asociación Nacional de Intérpretes también lamentó la partida del actor a través de un comunicado. Sin duda, la comunidad artística se encuentra conmocionada. Pues David no era solamente un talento de pantalla, sino también una persona increíble fuera de ella. Los últimos meses de David estuvieron rodeados de misterio. A finales del año 2022 causó sorpresa y preocupación entre sus fanáticos y colegas, cuando de manera inesperada abandonó el rodaje de la telenovela Vencer la ausencia, justo a pocos días de su finalización. En ese momento las especulaciones no se hicieron esperar, pero el verdadero motivo detrás de su repentina salida del proyecto no se conoció sino hasta meses después. Fue a principios del mayo de 2023 cuando se reveló que el actor le habían amputado un brazo. El motivo fue un tumor que le causaba fuertes dolores. Una noticia que dejó en shock a muchos, no solo por lo que esto implicaba en términos de salud, sino también por el impacto que tendría en la carrera en uno de los creadores más prolíficos de México. Aunque la noticia de su enfermedad conmovió a todos, la de su partida dejó a muchos sin palabras. Es imposible resumir en unas cuantas líneas la magnitud del legado que David Ostrowski deja atrás. No solo por sus actuaciones, sino por la forma en la que tocó la vida de aquellos con los que compartió escenas y momentos fuera de cámaras. A veces, las palabras no son suficientes para expresar el dolor de perder a alguien que admiramos y respetamos, pero sí podemos recordar y honrar su legado, viendo de nuevo esas telenovelas y series en las que David Ostrowski dio vida a personajes que quedaron grabados en la memoria de todos. En cada escena, en cada línea, ahí estará David Ostrowski, recordándonos por qué el mundo de la actuación en México es tan especial y por qué él siempre será parte de él mismo.